¡Baja, también! Quiero volver al campo donde vives Como mi corazón rey los rebaños Mirarte con el sol iluminado Y abrazarte en las aguas de los daños Quiero cantarte los desventos llenos Las dos planes de dinero yo te quiero Con el alto, con el puerto y las barajas Amo el cielo, la luna y los luceros Con el alto, con el puerto y las barajas Amo el cielo, la luna y los luceros Me recuerdo tanto, vida mía Que quisiera volver a los estrellos Tiempo grande en el fuego en su cabaña Y cuerdas de la serie amor que tengo Y cuerdas de la serie amor que tengo Que quisiera volver a los estrellos Y encontrarte de nuevo en tu cabaña Y cuerdas de la serie amor que tengo Hoy me encuentro triste vida mía Recordando el perfume de tus manos Solo me falta que me entreguen tu cariño Para quedarme por siempre aquí en el llano Y me encuentro triste vida mía Recordando el perfume de tus manos Solo me falta que me entreguen tu cariño Para quedarme por siempre aquí en el llano Yo recuerdo tanto, vida mía Que quisiera volver a los estrellos Y encontrarte de nuevo en tu cabaña Y cuerdas de la serie amor que tengo Recuerdo tanto, vida mía Que quisiera volver a los estrellos Y encontrarte de nuevo en tu cabaña Y curarte de nuevo en tu cabaña Y curarte de la serie amor que tengo La deuda, la deuda, la deuda